Acércate, acércate. Aquí tenemos dos cafés con leche. ¿Cuál prefieres que te sirvan en tu local favorito? Si eliges esta opción, quédate con nosotros. Hoy vamos a hablar del vertido libre, que es una de las técnicas de latear. Únicamente utilizaremos nuestra jarra y nuestra leche cremosa. Si aún tenéis dudas a la hora de emulsionar la leche, podéis ver cómo se hace en uno de nuestros vídeos anteriores. Una vez emulsionada la leche, lo primero que debemos hacer es jarrear, para conseguir la misma textura si necesitamos hacer más de un café. Verteremos sobre un lateral para no romper la crema. Al igual que giramos nuestra jarra para darle elasticidad a la leche, haremos lo mismo con la crema del café. Así nos será muchísimo más fácil dibujar. Para realizar nuestros dibujos, las herramientas deben ser las adecuadas. Las jarras, siempre de acero inoxidable o de teflón. Cónicas, con una salida pronunciada y el pico hacia abajo ya que es un método de antigoteo. Las tazas, bajas, anchas y concavas. Es fundamental que cojamos el asa para tener más precisión en nuestros dibujos. Por protocolo, el dibujo debe quedar de cara al cliente. Por esto, si somos diestros, el asa debe estar indicando hacia nosotros y en el caso de los zurdos, hacia adelante. Los dibujos básicos en la técnica del vertido libre empiezan y terminan todos igual. Para crear nuestro lienzo, verteremos desde arriba para que la leche se meta debajo del café. Este movimiento puede ser circular o de lado a lado. Una vez superado el 50% del llenado, pararemos y a continuación bajaremos nuestra jarra hasta tocar con la taza. Ahí, inclinaremos para que salga la crema. Para terminar, levantaremos la jarra con un movimiento diagonal. Siguiendo estos pasos, acabamos de hacer un corazón. Es el dibujo más sencillo. Vamos a ver alguno más. En el caso del tulipán, realizaremos varios vertidos, uno dentro de otro, y al final cortaremos en diagonal. Es importante que todos nuestros dibujos estén nítidos y se vean centrados. Para la roseta, verteremos haciendo un zigzag para atrás con nuestra jarra y cortaremos en diagonal hacia adelante. Ya habéis visto cuál es la técnica. La práctica depende de vosotros. Espero que practiquéis mucho y que vuestros clientes noten la diferencia. Nos vemos.